¿Quieren seguir sonriendo? ¿Sí o no? ¡Qué bueno! Hemos tenido muchos artistas aquí. Muchísimos Gloria Trevi, Paulina Rubio, nosotros. Muchos políticos también. También muchos políticos. Pero falta la estelar, la que no podía faltar, la que quería estar aquí. Señoras, señores, aquí está Alejandra Guzmán. ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¡Que se oiga el escándalo! ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Cómo ha estado, Francisco? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¡Que se oiga el escándalo! ¿Qué pasó? Me estás imitando. No, no, no. Te estoy imitando, que te ves bien. Gracias. Ya vi que me están revisando cómo me quedaron. Cuidado, que no se te salga el cemento. ¡Asiento! ¿Qué pasó? Así nos llevamos, pero no en la tele. Siéntate, siéntate. ¿Qué tal? ¿Cómo ha andado todo, Alejandra? Pues la verdad es que ya me puedo sentar. Eso ya es ganancia. Pues muy feliz, muy contenta, muy emocionada por toda la buena vibra que se ha generado con el rock de mi vida y pues siempre dando muchas historias que contar y... ¿Ustedes también ven esas luces de colores? ¿Qué, qué? ¿Qué luces de colores? ¿De qué estamos hablando? Ah, es la cámara, perdón. Es que tengo las lucesitas. Es que me mandaron un regalito ahí, un arreglo floral de tu parte ahí al camerino y... No sé qué pasó, pero olía muy rico. Perdón. Perdón. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos a la banda. ¡Ay, hablando de la banda! ¡Banda! ¡Jerry Flowers! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué onda? ¡Sí! Vamos a meternos una rolita. ¿Cómo ves? ¿Te late? Sí, una rolita. ¡Mírala! ¡Todo el mundo con las palmas! ¡Que se oigan las calmas! ¡Cantamos! ¡Suéltese! ¡Han deprecido! ¡Ciérrenme! ¡Ay, viene la playa! ¡Le gusta bailar! ¡Ay, viene la playa! ¡Le gusta bailar! ¡Wow! ¡Y cuando estoy rocando, le hago! A ver, maestro, viene usted tomado, ¿qué le pasa? ¡Y cuando estoy rocando, le hago! ¡Soy, soy, soy la reina del lugar! ¡Qué le pasa! ¡Vamos! ¡Cuéntense! ¡Alejandra, siento! ¡Gracias! ¡Oye, mira que tenemos otro invitado aquí que está listo y preparado! Tú sabes que hoy día hemos mezclado los... ¡No me agarren las bubis, don Francisco! No, no me agarren las bubis, 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 no me agarren las bubis... Hoy día estamos mezclando los políticos con los artistas. Así que, señoras, señores, tenemos al señor Evo Morales, un aplauso para él. Buenas, buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás don Francisco? ¿Qué tal? Vamos a don Francisco Lercosalgo Evo Morales de Bolivia Soy presidente indígena Aunque nací en la extrema pobreza Nací en un barrio privado Privado de luz, privado de agua, privado de todo Hay mucha pobreza en Bolivia Los sueldos son de hambre en Bolivia El sueldo cebolla Apenas lo ves te pones a llorar El sueldo menstruación Llega una vez al mes y te dura solo tres días Y el peor sueldo de todos El sueldo eyaculación precoz Ni bien ingresa, se acabó El peor de todos Un saludo para mis amigos, mi maestro y guía Fidel Castro Un día Fidel, Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro se va a la iglesia Fidel Castro se va a la iglesia Se arrodilla Fidel Castro y dice Dios mío, quita todo lo malo de mí ¡Pum! Se desapareció ¿Qué verdad? Estoy muy feo Soy Evo Morales, soy presidente Pero estoy muy feo, de verdad Soy tan feo que el sacerdote Me bautizó por internet Ni verme Muy bien, un aplauso entonces Quiero que los veamos a todos Los que no están a cara descubierta Que los veamos a cara descubierta Y podamos comentar con ustedes Esta noche especial Que lo pasamos muy bien Porque finalmente nos reímos Y reírse es muy importante Vamos ahora con estos mensajes Adelante Rafael Mercadante Mercadante Good Life Bueno, Gloria Trevi Paulina Rubio Alejandra Guzmán Es Samia Esta hermosa muchacha Un aplauso para ella Gracias Felicidades Samia Señor, un gusto y un honor estar aquí Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos De verdad, gracias El presidente Chávez El presidente Castro El presidente Morales Es don Carlos Álvarez Un aplauso para ella Muchas gracias Muchas gracias Y como siempre Las damas primeros Quiero aplaudir a Angélica Vale Que tuvo la gentileza de acompañarme Yo feliz como siempre Feliz de estar aquí Muchas gracias Angélica Y también La sorprendente Contadora de chistes Gaby Rivero Muchas gracias Gracias Quienes vinieron Por primera vez Alejandro Gardinetti Un aplauso para él Muchas gracias Gracias Y también Antonio Sanito Un aplauso para él Gracias Y un colega Con el que hemos trabajado Bastante Carlos Eduardo Rico Muchas gracias 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 a todos ellos Hicieron algo muy importante Nos sacaron más De una sonrisa Y la sonrisa Mueve tantos músculos Del cuerpo Que nos hacen tan bien Saca de más A relucir las endorfinas Que nos hace sentirnos mejor Así que muchas gracias Buenas noches Despidámonos Con una sonrisa Gracias 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 por ver el video.